Saludos a todos y bienvenidos. Este lunes la Comisión Disciplinaria anunció las sanciones que se le darán a Julián Quiñones por su festejo en el partido contra León. La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente al jugador del Club América, Quiñones, por celebrar un gol de forma inapropiada, parte de lo que dice el informe. Por su parte, Jordan Silva también será sancionado económicamente por burlarse de la afición de Rayados. Celebró así. Luego de la eliminación de Chivas, Cristian Martinoli asegura que en Chivas el futbolista hace lo que quiera. Consciente en el jugador y en un equipo como Chivas no se puede permitir eso. Guadalajara tiene un desorden interno y no le ha pasado ahora, le ha pasado constante. Cuando fuimos a Hierro conversando en Qatar con el señor Valdán un día donde estamos dijimos, pues mucha suerte a donde vas papá, porque la verdad, o sea, ya se sabe que el desorden interno que hay en Guadalajara hay una anarquía interna. El futbolista hace lo que quiere en ese club. El chino Huerta no se puso esa camiseta con el mensaje rehecho en Seú solo para restregarse en la cara a Chivas. Tuvo un motivo. Resulta que un aficionado lo paró en la salida cuando se iba de entrenar. Ahí se la dio y le dijo que era porque se había ganado a la afición de Seú. El chino le prometió que iba a usarla. Así lo asegura el francotirador de récord. Diego Coca habló para TUDN luego de su paso por el tri. No se pudo. Estuve 7 partidos, 4 meses. Ya ni sé. No hay manera de poder hacer un balance. El balance interno a nivel cuerpo técnico que lo hicimos fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades. Pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado. Así lo dijo Coca. ¿Y se arrepiente de dejar tigres por la selección? Muchas veces uno elige por el corazón y mente. Si es por corazón no me arrepiento de nada de haber ido a la selección mexicana. Cuando quise ponerle mentalidad, quise tener apoyo de dueños y me lo dieron. Después apareció gente de la Federación Mexicana de Fútbol que no estaba y decidieron que no fuera más de té. Sin argumento, repito. Y no por estas personas tiro toda la gente y todas las que me han ayudado en diferentes clubes. Le deseo lo mejor a México y creo que tendré trabajo para seguir demostrando lo que valgo. Así lo dijo Diego Coca. Jorgen Damm, ¿celebraría si hace gol a la América? Esto dijo. No, no lo festejaría. La realidad es que siempre lo he dicho y son los valores que mis padres me culgaron. Debes de festejar. Deja de cosa. En todos los aspectos y tanto. No, pero ni a Tigres, ni a Pachuca, ni a Atlanta, ni a la América le festejaría por un tema de respeto. Y debes de tener el coraje contra la América, sí, cómo no. Santiago San Román, director deportivo del Toluca, negó que existan ofertas por Marcel Ruiz y Tiago Volpi, dos jugadores que en las últimas semanas han sido relacionados con equipos de la Liga MX. Esto en la presentación de Renato Paiva. Jugadores, fuera de la cancha, lo más importante es la afición, porque la afición es el corazón de una institución. Son los que sufren, el corazón late, los que lloran, los que ríen, los que hacen todo y muchos esfuerzos y sacrificios para estar con su club. Más que palabras, decirles que trabajaremos para que tengan mucho orgullo todos los días que vean jugar su equipo en las canchas. Alejandro Vela, hermano de Carlos Vela, reveló que ya ha platicado con su hermano la posibilidad de jugar en el fútbol mexicano y solo hay un equipo que lo podría traer. Es muy complicado si les soy honesto. Creo que la única posibilidad sería que Cancún FC ascienda pronto y que pueda regalarnos seis meses o un año aquí. Así lo dijo Alejandro en palabras recogidas por SDP. Es todo por ahora camaradas. Suscríbanse en este momento si les gusta el fútbol y para andar bien atentos. Además apoyan para seguir creciendo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!